Hola, hola, saludos a todos y a todas y bienvenidos a este cuarto episodio de su podcast Ciencia para Llevar. Sí, lo escucharon bien, estamos transmitiendo nuestro cuarto episodio, el tiempo ha pasado sumamente rápido, sobre todo porque hemos estado hablando en los demás episodios sobre temas muy atractivos, muy impactantes y relevantes para toda la comunidad con nuestros invitados. Para los que no lo saben y para los que lo saben, les recordamos que este es un programa de divulgación científica en el que semanalmente estamos conversando, sosteniendo charlas muy amenas con los investigadores y las investigadoras de la UGB. Hemos hablado ya en los episodios anteriores sobre o temas relacionados a las ciencias naturales y exactas, también a la ingeniería y la tecnología en los últimos dos episodios y en este vamos a hablar sobre un tema relacionado al campo de las ciencias médicas o las ciencias de la salud. ¿Cuánto saben los adolescentes en la actualidad sobre temas de salud sexual y reproductiva? ¿Saben lo suficiente? Si queremos conocer la respuesta a estas preguntas, quédense con nosotros en su podcast Ciencia para Llevar. Gracias a todas las personas que en este momento se están uniendo a esta transmisión en vivo y a las que se van a continuar uniendo durante la transmisión. Les comentaba que el tema de hoy, o mejor dicho, en este podcast vamos a hablar sobre un tema que parece o pareciera común y muy fácil de tocar en la actualidad o en el siglo XXI. Sin embargo, aún existe cierta restricción, cierto tabú o cierto miedo para tocar este tema, como es el tema de la salud sexual y reproductiva, y no solo en El Salvador, sino también en diferentes países alrededor del mundo. Y aunque básicamente vivimos en un mundo que nos ofrece, que nos da muchísima información, no como anteriormente era, que tenías que visitar una biblioteca, consultar si había libros enfocados en la temática que deseaban conocer, pero ahora, hoy es diferente. Ahora vivimos bajo un diluvio de información, tenemos acceso a la información las 24 horas del día, los 365 días del año. Podemos consultar múltiples fuentes, en diferentes plataformas y formatos. Sin embargo, aunque estamos en un mundo que nos da tanta información, estamos lo suficientemente informados, lo suficientemente educados sobre algunos temas, y para este caso en específico, para responder y darle respuesta a estas interrogantes, este día tenemos a una invitada muy especial. Hablo de la maestra Laura Chavarría de Cócar, ella es investigadora, ella es catedrática de la UGB, y en este momento se encuentra realizando una investigación sobre las tecnologías educativas en salud sexual y reproductiva dirigida a adolescentes. Laura es una mujer que ha estado por mucho tiempo al campo o al área de la salud, se ha especializado por eso en ese campo, por lo que es tecnóloga en enfermería, también es licenciada en enfermería, se ha especializado en el campo de la docencia universitaria, y específicamente también en la docencia de enfermería. Ella tiene 12 años en las aulas formando profesionales, es una persona que se caracteriza por su gran espíritu de servicio, es mamá de dos niñas, de sus hobbies favoritos, de sus pasiones favoritas, además de investigar, es ver series y películas, es de las personas que se terminan una o las temporadas en un solo fin de semana, y se queda todo el resto del año esperando la siguiente temporada, así que es la persona idónea, ya sea para que nos dé una recomendación de películas o de series, o también la persona idónea para darnos una recomendación médica, y en este día la persona perfecta para hablarnos sobre su investigación sobre salud sexual y reproductiva en jóvenes. Así que bienvenida Laura, gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros, dígame cómo está, cómo se encuentra y dónde se encuentra, que veo que está en un laboratorio muy bonito por ahí. Sí, mucho gusto a todos, ¿verdad? Es un gusto estar compartiendo con cada uno de ustedes, gracias Fátima por invitarme, es un honor poder compartir con ustedes los primeros hallazgos de mi investigación, que es una investigación que se está realizando con también una doctora en enfermería de Cuba, es un equipo que hemos formado muy fortalecido, y pues le cuento que estoy en uno de los laboratorios de materno infantil de la Facultad de Ciencias de la Salud. Por ahí tenemos a Nia Noelia, a un prematurito y un recién nacido. Mire, qué bonito, en algún momento nos tiene que invitar a ese laboratorio y comentarnos un poco más, porque no es el único, hay muchos más laboratorios, ¿verdad? Sí, claro, ahí contamos con seis laboratorios dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud, especializados para diferentes áreas de la formación y para fortalecer las competencias de cada uno de los estudiantes en las diferentes carreras. Perfecto, muchas gracias, lo vamos a agendar por ahí. Mire, Laura, para iniciar hablábamos un poco de la experiencia que usted tiene en el área de la docencia, pero pude notar que se ha dedicado por bastante tiempo o por algunos años a no solo estudiar a la niñez y adolescencia, que es lo que está haciendo en este momento, sino que también se ha desempeñado en el área de la docencia, específicamente en el área de la pediatría. ¿Cómo es que decide estudiar este sector de los niños, en este caso de los adolescentes y de los jóvenes? Sí, en mi tiempo de docencia, ¿verdad?, sí era asignada en las áreas de pediatría para ayudar a cada uno de los estudiantes a desarrollar sus competencias en función del cuidado pediátrico. Y ha sido una experiencia muy agradable, muchos años estando ahí por las áreas de pediatría, en el salón de Dios, de aquí de San Miguel, y pues es bien importante determinar que el área de la niñez y la adolescencia es el momento, es el proceso donde el niño va creciendo y se va desarrollando y adquiere todas sus capacidades mínimas o básicas para aprender o desarrollarse en el entorno del mundo. Y es importante en algún momento pensar que si nosotros actuamos o cuidamos al niño en la adolescencia, van a ser hombres y mujeres fortalecidos, empoderados, fuertes en la toma de decisiones. Entonces, por ahí viene la necesidad de buscar este tipo de problemáticas y buscar una solución para contribuir a su proceso de su salud, que específicamente lo que van enfocados estos proyectos de investigación, es resolver una problemática en salud sexual y reproductiva con énfasis a la prevención de embarazos en adolescentes, ya que hoy en día hay muchas adolescentes embarazadas de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, que están presentando embarazos donde es una edad para sufrir grandes riesgos o complicaciones. Complicaciones, sí. En el país, por ejemplo, contamos con 6.5 millones de personas y la tercera parte de la población es menor de 18 años. Tenemos un dato estadístico que el 32.1% de la población es menor de edad. Esta es la etapa de la niñez, infancia, adolescencia. Entonces, es de cuidarles, es de cuidarles, ¿verdad? Y qué mejor con estos proyectos que no solamente se van a quedar como brindar una información, sino que vamos a hacer intervenciones, vamos a realizar algunas actividades para que el niño, la niñez, las niñas, los adolescentes puedan empoderarse, puedan adquirir mayores conocimientos y fortalecer esos lazos de conocimiento para que puedan tomar decisiones adecuadas y cumplir con sus derechos de la salud sexual y reproductiva. Lig, Laura, ya que se nos adelantó un poquito a lo que íbamos a estar tocando más adelante, ahora sí, que me los comente un poco, en términos generales quizás, en qué ha consistido o en qué está consistiendo esta investigación que está realizando sobre la salud sexual y reproductiva de los jóvenes y adolescentes y enfocado en el tema de los embarazos que usted me menciona. Sí, comentarle que este proyecto el año pasado lo iniciamos, donde surge por la problemática de todos los embarazos que hay, que es una problemática y son parte del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, que es disminuir la morbid mortalidad materna e infantil. Entonces, a partir de esa necesidad, nosotros inicialmente, el año pasado, también estaba en el equipo la licenciada de referencia y la doctora Inarvis, ¿verdad?, Medina de Cuba, donde juntas comenzamos esta idea de investigación a partir de la problemática que se encuentra, donde podemos evidenciar, ¿verdad?, a partir de la revisión bibliográfica, cuántas adolescentes embarazadas existen. Por ejemplo, tenemos un dato donde aumenta el 79.16% de embarazos en niñas de 10 a 14 años y un 71.6% aumentan los embarazos en el 2019 en niñas de 15 a 19 años. Datos alarmantes, sin duda. Sí, exacto. Y a partir de la pandemia también tenemos registros que aumentaron las inscripciones de embarazadas, de niñas y de adolescentes. Estamos hablando que hay un aumento de 114 inscripciones en comparación del año pasado, del año anterior. Estamos hablando de 114 inscripciones en el 2020 aumentan, en comparación con el año 2019. Y también tenemos datos donde nos dice que hay actual, en el 2019, a partir de toda la situación, ¿verdad?, confinamiento, pandemia, hay 2.746 inscripciones de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años. Solo estamos hablando del país, ¿verdad?, de El Salvador. Solo en El Salvador. Solo en El Salvador. Entonces, son datos que en algún momento preocupan. A partir de ello, nosotros pensamos y decimos, tenemos que crear, ¿verdad?, a partir de nuestro proyecto de investigación, un producto, una herramienta que proporciona educación a las niñas y adolescentes que les permite empoderarse del conocimiento y poder actuar en un momento determinado. Entonces, a partir de ello, a partir de la sociedad tecnológica e informática que estamos viviendo, se crea, se comienza a pensar en crear una herramienta educativa que pueda ayudar a las niñas y adolescentes a empoderarse. Y a partir de eso decimos, hay que utilizar, ¿verdad?, existe un modelo de traducción del conocimiento donde este modelo lo podemos transformar en una herramienta educativa. Y lo que nosotros pretendemos al final de este proyecto de investigación es proporcionar esa herramienta educativa que va a ser a partir de una historieta. Se va a crear, se está creando en este momento una historieta que va a permitir al adolescente que pueda leer los diálogos, pueda comprender, interpretar, analizar todo el proceso de diálogos según nuestro contexto salvadoreño y de esa forma pueda recibir educación e información, orientación sobre qué hacer y qué complicaciones pueden surgir si en algún momento hay un embarazo a tempraneros. Entonces, primero se hace una revisión bibliográfica. Se aplica una entrevista a adolescentes para determinar las necesidades educativas. Posteriormente, aplicamos un pre-test, que es la segunda fase. Y nosotros, por la situación pandémica que está sucediendo por el COVID-19, buscamos adolescentes que estuvieran accesibles también a nosotros, ¿verdad?, como investigadores, porque la investigación no puede parar, esto tiene que continuar. Claro. Entonces, inicialmente nuestra idea era trabajar con adolescentes de educación básica, de tercer ciclo, ¿verdad?, se hicieron las coordinaciones con la Departamental de Educación, pero posteriormente, pues, pensamos en, inicialmente, seguir, ¿verdad?, con el proyecto y trabajar con estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se aplicó un instrumento que es el pre-test a 158 adolescentes y adultos jóvenes, estudiantes entre las edades de 17 a 25 años que participan contestando un pre-test, donde se mide el grado de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, en función o con énfasis a la prevención de embarazos en adolescentes. Posteriormente, se está trabajando en el diseño con una línea gráfica de la historieta, que esperamos en ese momento estamos actualmente. Ok, perfecto. Y si nos puede comentar un poco, antes de entrar en detalle en el tema de la historieta, antes de entrar en detalle también en los resultados del pre-test que se aplicó a estudiantes, me decía que en la primera etapa se hicieron entrevistas a adolescentes, a jóvenes, para conocer las necesidades que tenían en este tema. ¿Qué resultados o hallazgos arrojaron estas entrevistas? Sí. Comentarles que dentro de las necesidades encontradas a partir de esas entrevistas que se realizaron, una es que los adolescentes decían, es necesario tener una relación y comunicación con la familia, ya que son los primeros actores o los que desempeñan el rol de la educación que es dentro del hogar. Posteriormente decían, tener una información clara, una información clara, verdadera, a tiempo, sobre la salud sexual. También una necesidad educativa personalizada, ¿verdad? Ellos necesitan esa necesidad. También decían ellos, tenemos necesidad de una educación continua, no solamente que de vez en cuando o de esporádicamente las personas nos indiquen qué hacer, sino que se lleven a cabo una educación continua en función a la salud sexual y reproductiva, más que todo a la parte de la sexualidad, a la parte del sexo, a la parte de las relaciones sexuales, que son tres términos diferentes. También el uso de las tecnologías va a facilitar que estos temas, como la sexualidad, puedan tener mayor alcance para aquellos adolescentes, ya que la gran mayoría de adolescentes cuentan con una herramienta tecnológica. Otra, decían ellos, es necesario, tenemos falta de educación formal en función a los embarazos no planeados, a los anticonceptivos permanentes que se pueden usar, o los anticonceptivos de urgencia, complicaciones de los embarazos. Y también uno de los temas que ellos abonaban que quieren recibir educación es sobre las enfermedades o infecciones de transmisión sexual y sobre los derechos de la salud sexual y reproductiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Los adolescentes están necesitados de recibir esta información, esta educación, y son dos protagonistas importantes en este proceso, los padres y los maestros, ¿verdad? Entonces, esperamos que a partir de esta herramienta educativa, los padres también puedan empoderarse de esta herramienta como historieta y puedan compartir con los adolescentes, la niñez, y los maestros también tengan estas herramientas educativas para poder brindar esta información de la mejor manera. Mire que me parece interesante de lo que me comenta, que mencionan que necesitan información sobre estos temas, aun cuando podemos encontrar en internet mucha información, pero que muchas veces lo que hace es desinformar o no informar con precisión sobre estos temas. Y también el punto de la familia, que existe todavía en algunas familias tabú para hablar sobre estos temas con sus hijos, pero que es importante hacerlo. Se puede hacer, se puede educar de una forma responsable en estos temas. Cosas que me parecían interesantes de los resultados de la entrevista, pero ahora hablemos de los resultados del test que aplicaron a los estudiantes, a los jóvenes y adolescentes. ¿Fueron resultados similares a las necesidades que expresaban las personas a las que entrevistaron en las entrevistas iniciales? ¿O algo más interesante, algo importante de destacar de este pre-test? ¿Qué dijeron los estudiantes? Sí. Este, a partir, bueno, se crea el instrumento, que es el pre-test, con una escala de tres opciones de respuesta. Está el opino que sí, el creo que sí, y el sé que sí. El opino que sí quiere decir que es una firma, el estudiante o el adolescente podía contestar, es una afirmación correcta, pero tiene muchas dudas. El creo que sí, está convencido que esa afirmación es correcta, pero no puede cómo explicarlo a los demás, no sabe la manera de cómo explicarlo. Y él sabe que sí, es una firma, si él contestaba esa opción, esa escala de respuesta, es una afirmación, ¿verdad?, correcta, pero él tiene la capacidad de poderlo explicar. Entonces, a partir de esa escala de respuesta, se realizan diferentes afirmaciones donde el adolescente o el adulto joven que participó podía escoger una opción de respuesta. Y tenemos, por ejemplo, el 61% de los participantes opina que sí, la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad. También refiere un 59% de los participantes que sabe que sí, una relación sexual es un conjunto de comportamientos que se realiza al menos por dos personas. Y otro porcentaje que podemos retomar es que el 59% de los participantes opina que sí, que en algún momento la violencia sexual es un acto de cohesión o amenaza hacia una persona. Es ahí donde es importante empoderar a los adolescentes sobre sus derechos en relación a la salud sexual y reproductiva. También refiere el 61% de estos adolescentes opina que sí, el embarazo precoz es una causa que produce riesgos grandes en una adolescente, más que todo en etapas de 10 a 19 años, donde no está preparada la adolescente ni físicamente, ni mentalmente, ni socialmente para tener este proceso. También el 52% de los participantes opina que sí, que la forma de prevenir embarazos no deseados en algún momento se enseña mucho en la parte de la abstinencia sexual. Y esto es parte de la educación, pero en algún momento esto no ha resuelto la problemática. Solo influir en esa parte. Entonces, lo importante también es que ellos conozcan qué hacer, ¿verdad? Si en algún momento se presenta esta situación, que existen diferentes anticonceptivos, que hay un anticonceptivo de urgencia, que se puede administrar inmediatamente posterior a la relación sexual para que no llegue a hacerse el proceso de la unión con el espermatozoide y el óvulo y no concedir. Entonces, en algún momento los adolescentes están en esas inquietudes, ¿verdad? De una necesidad educativa en salud sexual y reproductiva. También tenemos que el 60%, el 68% opina que sí, que en algún momento las complicaciones durante el embarazo se dan a causa de... Una de las causas es la muerte de adolescentes que tienen embarazos de 15 a 19 años. Y esto es un dato en todo el mundo, ¿verdad? Y es la segunda causa de muerte en los adolescentes por un embarazo. Entonces, significa que en algún momento hay muchos riesgos que sufre la adolescente embarazada. Imagínense una niña de 10 a 14 años, ¿verdad? Embarazada. Es un riesgo grande. Entonces, estos son algunos datos relevantes. En su mayoría, las respuestas estuvieron enfocadas a opino que sí. O sea, ellos afirman que eso es correcto, pero no saben cómo explicarlo. Tienen muchas dudas. Ahora que menciona la edad de los embarazos o las edades a las que pueden tener mayores complicaciones, ¿cuál sería la edad idónea? No sé si existe la edad idónea o un rango de edad en el que pueden existir menos complicaciones. ¿Cuál sería la explicación o si tenemos ese dato? Sí, hay algunos científicos que determinan que la edad indicada para un embarazo es de los 25 a los 35 años. Esa es la edad ideal, ¿verdad? Y es también una edad donde la persona está preparada en las tres esferas de la vida, físicas, psicológicas y socialmente. Pero también se disminuyen los riesgos en edades de 20 a 24 años. Pero la edad ideal es de los 25 a los 35 años. 25 a los 35 años, perfecto. Ahora sí, ahora ya que conocimos los resultados de este test, hablemos de la historieta que, según entiendo, el pretest se elaboró de acuerdo a las necesidades que manifestaron en las entrevistas iniciales. Ahora, ¿la historieta va a ir en relación o en línea o en sintonía con la necesidad que explican los estudiantes de acuerdo a los resultados de este pretest? ¿Será una historieta impresa, una historieta digital? ¿Cómo va a funcionar ese punto? En este momento se ha planificado que la historieta es un documento que se está trabajando de forma digital. Ahorita ya tenemos los bocetos en blanco y negro, ¿verdad? Se está trabajando mi compañera de equipo, que es la doctora Inarvi desde Cuba. Está trabajando en la parte de la línea gráfica de este proceso. Así también, esta historieta se va a compartir primeramente, ¿verdad? A los adolescentes que han participado en este año en la investigación, ¿verdad? Que son los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Si va a ser digital, es en posición de diálogos, donde va a tener la oportunidad de brindarles educación sobre diferentes problemáticas que se han determinado y que son estas como planificación familiar, anticonceptivos, embarazos, salud sexual y reproductiva, relación sexual, violencia, en qué consiste la violencia sexual, los derechos de la salud sexual y reproductiva. Entonces, en función a estas temáticas, se está diseñando esta historieta que esperamos que al final de este año ya esté lista para compartirse a estas personas que han participado en el proyecto de investigación. Quizás las preguntas más para ir finalizando y es, ¿y esta historieta posteriormente se puede replicar para niños o para estudiantes de menores edades? ¿Se podría ser? Y también, sí, después de esta historieta, después de haberla socializado a estos estudiantes en primer lugar que me mencionaba que participaron en la investigación, ¿se va a aplicar otro test para saber si han comprendido los términos, conceptos y más que entender conceptos, poder exteriorizarlos? Sí. Esta historieta se va a aplicar a los adolescentes y adultos jóvenes que han participado en el estudio. A partir después de la aplicación de esta historieta, se va a aplicar un post-test para tener un dato comparativo entre el grado de conocimiento que ha adquirido el adolescente en el pre-test, aplicamos la herramienta educativa y luego aplicamos un post-test. Tenemos dos datos de comparación, ¿verdad? Donde a partir de estos datos se va a aplicar un estadístico que es la prueba TED-Studio y nos va a permitir determinar cuánto ha sido el aprendizaje o la aplicabilidad de esta herramienta educativa, ¿verdad? Conocer estos datos que nos van a permitir también evaluar la herramienta educativa, mejorarla, ¿verdad? Y que esta pueda provocar un impacto muy significativo a los adolescentes que participen. Posteriormente, nosotros esperamos para el siguiente año aplicar esta historieta, no solamente dejarla a nivel institucional, sino que llevarla hasta la niñez y la adolescencia de los diferentes centros educativos, ¿verdad? De educación básica, por ejemplo, trabajar con adolescentes o niños de tercero ciclo, ¿verdad? Estamos hablando de séptimo, octavo y noveno grado. Que es ahí donde muchos inician su vida sexual y es donde necesitan empoderarse y necesitan tener todas las herramientas disponibles para actuar en un momento determinado. Entonces, si tenemos muchas proyecciones, más adelante esperamos hasta poderla hacer en físico, compartirla, ¿verdad? Y pues esperamos también que en algún momento obtener diferentes patrocinadores que puedan ser estratégicos y aliados nuestros con relación a esta herramienta educativa que se está creando para contribuir a la solución de esta problemática. Contribuir de forma significativa. Sí, en realidad va a ser un beneficio significativo para la niñez y la adolescencia de Salvador que tanto necesita estos temas. Y como ella nos comentaba, esas cifras de embarazos que son realmente preocupantes y alarmantes y en los que se debe hacer algo al respecto. ¿Cuándo más o menos podemos leer su investigación, la investigación completa? ¿En qué meses? ¿Al finalizar el año? Sí. Al finalizar el año, nosotros esperamos finalizar, ¿verdad? El proyecto de investigación que es sobre la aplicación, el diseño y aplicación de esta herramienta educativa, que es la historieta relacionada relacionada a la salud sexual y reproductiva con enfoque en la prevención de embarazos en adolescentes. Esperamos ya en diciembre, ¿verdad? Tener este documento formal para que los que deseen leerla puedan optar por esa opción y puedan constatar, ¿verdad? Todos estos datos que se están compartiendo y una de las cosas importantes que puedan leer, la historieta. Y posteriormente, el otro año, seguimos, ¿verdad? Con este proceso ya evaluando el impacto de este proceso, de este producto que se está realizando. Perfecto. Básicamente, sería una prueba piloto para después modificarla en función de las debilidades o de cosas que se pueden seguir explotando. Así que, muchas gracias. Hemos llegado hasta aquí, en este cuarto episodio. Gracias, Laura, por compartir con nosotros. Esperamos luego tenerla con nosotros para compartir y leer esa bonita historieta. Gracias por estar aquí. Les cedo los micrófonos para que se despida de su público. Sí, muchas gracias. Esperamos, ¿verdad? Que esta investigación sea de mayor importancia para todos, no solo para los adolescentes ni la niñez, sino que para los adultos, para que todos se puedan empoderar en estas herramientas educativas que puedan facilitarnos el proceso de la educación y de la información. Y de esa manera, nosotros, al finalizar esta historia, compartimos conclusiones, recomendaciones y todos los procesos, ¿verdad?, para que todos puedan conocer sobre esta investigación muy importante que se está realizando. Muchas gracias por la invitación. Gracias y, pues, esperamos, ¿verdad?, que todos los adolescentes y la niñez se sientan motivados y se sientan empoderados, que ustedes son muy valiosos y que tienen diferentes derechos, ¿verdad?, que pueden cumplir como tienen la libertad de elegir si tener sexo o no, de cuándo iniciar sus relaciones sexuales. Tienen muchos derechos, traten de buscar, ¿verdad?, esos actores que les pueden ayudar para empoderarse y tener una vida libre de riesgo en función a la salud sexual y reproductiva. Perfecto. Esos actores que les pueden ayudar a sus familias, sus padres y sus maestros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Laura, por estar aquí. Gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias por su fiel sintonía. Sé que tanto ustedes como yo estamos ansiosos por poder ver ese producto final, poder leer esa historieta y poder compartirla con nuestros amigos, con nuestros familiares o con quien nosotros deseamos. Gracias por estar aquí. Esperen el próximo podcast, la quinta edición, el quinto episodio, que va a estar cargado de muchísima información que va a ser de interés de todos ustedes. Así que gracias. Hasta la próxima. Gracias.